Mientras continúe la estrategia de la disuasión nuclear, las armas nucleares pueden reducirse pero nunca serán eliminadas. Si piensas en ello, la reducción nuclear no significa mucho si el objetivo final no es la eliminación. Yo solía trabajar en la AMI y descubrí que la única manera de conseguir la eliminación nuclear era trabajar desde dentro para convencerles de la ineficacia de la teoría de disuasión. Por lo visto estás muy concentrada en este tema. Es triste ver a las víctimas de radiación nuclear y yo he visto a muchas, muchas más de las que quisiera. Yo nací y crecí en Pripyat, en Ucrania. Tenía 10 años aquel día, el 26 de abril de 1986. ¿No querrás decir...? Sí, Chernobyl. Ese fue el día en que cambió mi vida y la de miles de personas. Yo vivía a tan solo 3 kilómetros al norte de allí. ¿Y? Evacuaron a 600.000, 700.000 personas. Más de 650.000 niños sufrieron los efectos de la contaminación radioactiva. Entre 1986 y 1993 murieron 12.000 niños. Mis padres y otros como ellos que ayudaron a limpiar la zona murieron unos años después víctimas de la radiación. Debemos acabar con todas las armas nucleares antes de que causen más miseria, antes de que destruyan el frágil entorno que nos mantiene vivos. No permitiré que este dolor y ansiedad se transmita a otra generación.